Masacre en la escuela de Nashville, se conoció carta que dejó la asesina de seis personas. El pasado lunes, una mujer trans de 28 años ingresó a su ex colegio en Nashville, Estados Unidos, y asesinó a seis personas, tres niños y tres adultos, según los investigadores. El motivo no está confirmado, pero la joven tenía cierto resentimiento por haber tenido que ir a esa escuela, explicaron. Antes de morir, Audrey Elizabeth Talley, la autora de La Matanza, dejó un mensaje de despedida en el que avisaba que era el último día de su vida. Aunque no explicó los motivos. Esto es básicamente una nota de despedida. Espero morir hoy. Probablemente, sabrás de mí después de que muera, escribió en una nota que le dejó a su compañera de básquet, Averiana Patton. La nota, que fue dejada a las 9, 57 de la mañana, unos minutos antes de entrar a la escuela y abrir fuego. Continuaba, este es mi último adiós, los amo. Nos volveremos a ver en otra vida. Según reprodujo la agencia de noticias ANSA. El lunes, Audrey Elizabeth Talley, de 28 años, ingresó a una escuela cristiana privada de Nashville, Tennessee, Estados Unidos, donde había estudiado, y masacró a 6 personas, 3 profesores y 3 niños, de 9 años. La policía abatió a la agresora durante el ataque de este lunes, quien dejó tras de sí mapas dibujados de la Covenant School en los que se detallaba cómo iba a tener lugar todo esto, explicó John Draque, el jefe de la policía metropolitana de Nashville. Los tres estudiantes asesinados tenían 9 años y fueron identificados como Evelyn Diekhaus, Ayes Cruz y William Keeney. Los tres adultos muertos en el tiroteo fueron identificados como Cynthia Peake. De 61 años, Katerine Kunz, de 60 años, y Mike Hill, de 61 años, informó la policía. Música Utex-túi plin de dude, dumele tante printre talea culte, încerc flow-uri sute la show-uri, uite cum rup capete, lumea de din capă rupte, tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine, fie egoist, dar liniștit, și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe, chimie, rimarul, spike, puia, si, swap-o, grasul nimeni altul, te-l vede, sau carpo, trebuie. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!